A continuación, comienza la definición, comienza, comienza el chau de los penales. Laste fuerte su corazón también querido Diego. Aguanten corazones, aguanten. Allí va, pegó en el palo, pegó en el palo, 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 bonito palo es. Di María se prepara para su remate. Muy buen disparo, excelente definición. Por ahora solo lo separa, un gol de diferencia. Allí va el remate, 3, 2, 1, gol. A la derecha del arquero, notable ejecución. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. Allí va, y las pelotas, pegan el palo. Le había pegado muy bien, el arquero estaba vencido, pero terminó dando en el palo. Allí se va acercando el tercer pateador. Tiró el arquero, pelota del arquero. La pelota es del arquero que defiende magnífico los tres palos. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Ejecutó con muchísima confianza, el arquero no lo adivinó. Italia busca el empate en esta definición. Así va, no te puedo creer. Engañó el arquero y la pelota se va afuera. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Donnarumma tiene a catajar este penal para seguir en carrera. Le pegó, atajó el arquero. Notable el arquero, magnífico. Estupendo el arquero. Le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes. Italia está obligado a convertir. O se termina esta historia. Italia tiene que meter este penal para seguir en carrera. Allí va el gol. Todavía hay vida, todavía hay ilusión, todavía hay esperanza. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. Donnarumma se prepara. ¿Podrá quedar en la historia? Donnarumma tiene en sus guantes, en sus manos, en su cuerpo. La chance de darle una vida más a su equipo. Allí va el arquero. Magnífica respuesta del portero. No estuvo bien pateado, pero igual hay que darle un gran mérito al arquero. Ahora patearán un penal cada uno. Hasta un desempate. Tiró, atajó el arquero. Todo es del arquero. Se queda con la pelota el número uno. Donnarumma tiene que atajarlo. No le queda otra. Y ese penal. Ese penal decidió el resultado del partido. Enorme emoción, Diego. Una pena llegar hasta acá después de hacer un gran partido en los penales. No estuvieron a la altura.